Un hijo de José Antonio Yepes El Marro, fundador del cártel Santa Rosa de Lima, presuntamente se encuentra entre los tres integrantes de un grupo criminal detenido la tarde del domingo 7 de enero en el municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato. Una fuente cercana a la investigación reveló que la detención del hijo del Marro habría generado la ola de violencia por parte de secuaces de dicha organización delincuencial, que incendiaron autos y cerraron carreteras en los municipios de Celaya, Villagrán y Juventino Rosas. El supuesto hijo del exlíder criminal fue detenido junto con dos hombres más en la comunidad de San Antonio de Morales. La fuente señaló que las personas detenidas portaban un arma de fuego, cargadores y droga. La captura de los tres individuos derivó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Actualmente, José Antonio Yepes El Marro se encuentra recluido en el penal del altiplano, enfrentando cargos por los delitos de delincuencia organizada. Gracias por ver el video.